El Tematch se lanza contra Mario Besares, lo acusa de tener inferioridad masculina, ve este video completo Mario Besares es un famoso conductor en México, el cual es conocido por tres cosas, ser el mejor amigo y el compañero de Paco Stanley También se le ha acusado de estar relacionada con el triste final de Paco, recordemos que él fue desvivido Y por último, por ser el ganador de la Casa de los Famosos y llevarse 4 millones de pesos mexicanos Sí, una fortuna Ahora bien, el Tematch, quien es un famoso influencer, el cual es muy querido pero también bastante criticado Y es que le asegura que intenta empoderar a los hombres y apoyar a todas las personas, pero a veces sus comentarios son bastante fuertes Bueno, él aseguró que Mario Besares le regaló el dinero de lo que ganó en la Casa de los Famosos a su esposa Brenda Besares Por sentirse en deuda con ella, porque se siente poca cosa y porque tiene inferioridad masculina Según el Tematch, Mario Besares se ha sentido inferior a ella durante años, sobre todo tras la polémica de Paco Stanley y que él estuviera en la cárcel El Tematch dijo lo siguiente ¿Vieron a la esposa? Ese es otro arquetipo bien triste La morra que recibía un chingo de atención cuando era joven y de grande ya no recibe atención ¿Vieron a la esposa de Mario Besares? Diciendo que se iba a casar con un rey y que la andaban persiguiendo los reyes Es este pedo que tienen las mamás De yo iba a tener un novio millonario y prefería a tu papá, pero a un nivel escalado y... ¡Mario Besares! ¡Mario Besares! ¿Vieron a la esposa? ¿Vieron a la esposa? Ese es otro arquetipo bien triste, ¿no? Según el Tematch, que Mario Besares le haya dado el dinero a Brenda Besares Demuestra ese pensamiento de la mujer es superior y el hombre es inferior Incluso el Tematch dijo lo siguiente, Isita Por eso Mario Besares le regaló su premio a su esposa Siente que está compensando, se siente en deuda Y en cuanto le caen dos pesitos Porque seamos honestos, Mario Besares no ha trabajado en 20 años Ha de vivir de regalías y no ha de vivir tan bien Incluso, según el Tematch, Brenda Besares ve inferior a Mario y hasta dijo el Tematch esto La morra le ha de decir Yo me casé con un famoso, no con un pende Son adictos a la tensión y cuando se casan con un famoso Pero resulta que el famoso ya no es tan famoso Y los famosos de ahora no la pelan porque ya tiene más de 45 Pues se resiste y no se resienten con el sistema Sino con su marido famoso Aquí hay que hacer un alto Muchos han criticado a Brenda Besares Porque tras que Mario participara en la casa de los famosos Ella apareció bastante Y cuando Mario ganó, ella lo acompaña a todas partes Y Mario siempre la quiere hacer lucir Y habla muy bien y con mucho amor de ella Pero según algunos, ella se está aprovechando y lo que quiere es la fama Le encanta la fama Incluso, aunque ella supuestamente a algunos no se la merece Sino más bien Mario Pero tras esto, dejemos puntos claros En primer lugar, según varios medios de comunicación que han investigado Mario Besares sí ha trabajado Después del fallecimiento de Paco Él estuvo trabajando en Acábatelo Que duró del 2006 al 2021 Y es un programa de Monterrey Donde era el conductor Y hacía concursos Sketches Había música En fin En 2016 estuvo el Mayotón Donde recaudó fondos para ayudar Y del 2018 al 2020 estuvo en Bailadísimo Donde él era juez y conductor invitado En un reality de baile Además, él ha sido invitado en varios programas De TV Azteca, Televisa Y otras importantes cadenas Es así que chamba Es decir, trabajo se ha tenido Y aquí es cuando llega la pregunta ¿Realmente Mario Besares? Como dice el temache Se siente inferior Y por eso está intentando Darle regalo a los 4 millones Y además Intentar que ella brille O lo hace más bien por amor Porque ella es su pareja Y ha estado con él en las malas Sí, es verdad Pero también en las buenas Ahora dime ¿Tú qué opinas? Yo soy Marco Antonio C Y eso es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Chau 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 Chau